Soy Flor Quiles, estoy en el área de recepción, el área que digamos es un poquito accesible a todas las áreas, algo que en realidad me encanta. Estaba escuchando una estación que no era católica, pero que estaba hablando del Evangelio y curiosamente la estación se cambió. Estaba en un programa de Café con Fe y ahí escuché el Evangelio. A través de ese Evangelio, como así se desperté, me di cuenta que era una estación católica. De ahí empecé a escuchar, escuchar. Luego en una convocatoria que hizo el padre, solicitó servidores. Eso me llamó la atención. Pero una vez que lo intenté, me encantó. Me encantó porque no hay nada más hermoso que el servir al prójimo. Y esa fue la primera experiencia real que tuve de poder ayudar a las personas y lo hermoso que fue en Cristo vive. A mí eso me caló hasta los huesos. O sea, fue una experiencia divina. El sentir el sufrimiento de Cristo, de ver todo lo que Él hizo por nosotros, pues como que me hizo acercarme a Él y darme cuenta que mi misión recién empezó. A las personas que vienen aquí, pues son distintas situaciones. Muchos vienen a sus confesiones. Personas que a veces están ahí esperando a los padres y igualmente se rompen. Y tú dices, wow, te verás que lo que a ti te pasa no es nada comparado con las personas que vienen. Lo bonito de todo eso es que a pesar de sus circunstancias, sus situaciones, están siempre dispuestos a donar. Yo veo la gran bendición de Dios nuestro Señor con esta estación. Que la amo con todo mi ser. Yo veo la gran bendición de Dios nuestro Señor con esta estación.